En parte que viene medio así como bloques grandes, pero va saliendo así como es. Claro, porque esto va con cincel y martillo. Y también el ingeniero no me dio la coordenada de ahí, solamente de acá. Esa es la falla que tiene la empresa. Debería dar todos los datos. Debería explicar ahí, ya tenemos la piedra para recoger, por nada más estamos entrando. Otra cosa es que vamos a ir a tapar y aprovechamos de sacar el. Mira, yo si ahorita yo le puedo hacer problemas y detener esta piedra porque no está autorizado. Era solamente entrar y taparlo. Y ahora tengo que hablar con la directora y si me dice algo, tengo que quedarme. Porque el permiso no dice así. Él me va a decir por el permiso. Yo le voy a explicar de esto y si me dice tiene que detenerlo, que lo deje porque no está autorizado eso. Claro. Tenemos que volver, yo creo que mañana, porque ahora ya no nos da. Porque ahora no nos va a dar, porque vamos a llegar tarde. Y ya, pero tenemos que quedarnos, para taparlo eso. Yo le voy a decir a alguien en él. Por favor, hoy no va a dar, mañana sí. Ya, puede ser que yo me vaya y mañana voy a estar por acá en la mañana. Ya. A ver el de bien, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. Por favor. Yo le voy a empezar a ver su coordinada de cada cinco de ellos. Sí. Ajá. 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 Ajá.